Sí, tal cual. Yo creo que ese es el resumen. Ellos, la primera que han tenido casi sin querer, pues bueno, nos han metido el primer gol de córner. Nosotros hemos tenido dos clarísimas, una de salva y la mía. Y al final estos partidos se deciden por detalles, ellos han acertado en ese aspecto y nosotros no hemos estado muy acertados y al final dura derrota, sí. Sí, sí, queda mucho, la verdad que queda casi prácticamente toda la segunda vuelta, pero es una dura derrota, así que tenemos que pasar página a pensar ya en la siguiente semana. Y bueno, el objetivo no deja de ser meternos en playoffs, estar mejor clasificados y vamos a seguir adelante hasta el final. Sí, la verdad que contra el Elche y contra el Utiel no tuvimos muchas ocasiones. El tipo de partido era un tipo de partido muy bronco, muy duro, muy intenso y bueno, hoy sí que es verdad que hemos tenido bastantes ocasiones, hemos tenido llegadas, hemos tenido profundidad, no las hemos hecho. Ellos han hecho una prácticamente, ya te digo, sin querer y bueno, al final ellos están ahí arriba también por estos detalles y nosotros pues tenemos que seguir intentándolo, seguir entrenando a finalizaciones y llegadas y bueno, aspectos ofensivos y defensivos y a seguir. Sí, tal cual, ya te digo, contra el Elche y contra el Utiel han sido partidos muy broncos, que no hemos tenido casi, casi fútbol, casi movimientos con valor, no hemos tenido profundidad, no hemos tenido ese estar cómodos como estábamos siempre, aquí sí que hemos estado bien, con valor, hemos tenido profundidad, tocaciones intensos, pero ya te digo, ellos se han puesto por delante muy pronto y creo que eso también nos ha afectado un poco. Mejorar, trabajar, trabajar y trabajar, yo desde que llevo en esto siempre así o sí, es trabajo, trabajo, trabajo y las cosas llegarán, si seguimos entrenando como estamos entrenando, esto es fútbol y el fútbol al final te lo da y hay que trabajar y seguir. Sí, la verdad que somos una piña y el año pasado también lo éramos, prácticamente hay mucha gente año pasado y sabemos que, mucha gente experimentada también, que sabemos que esto es como acaba, ni como empieza ni como va, es como acaba, estamos ahí, tenemos que ser conscientes de ellos y ya te digo, seguir, mejorar lo que no estamos haciendo bien y seguir, seguir y todo llegar. Sí, la verdad que es muy cómodo, la verdad que el año pasado ya acabé muy cómodo, me costó un poco acoplarme, pero este año la verdad que muy cómodo tanto con el míster, cuerpo técnico, directiva, jugadores y nada, estoy muy agradecido de toda la confianza que me dan y ya te digo, a seguir. Sí, que siga viniendo, que siga apoyando, creyendo que no se deje llevar por estas tres jornadas sin ganar o por estos resultados negativos, que el objetivo sigue siendo lo que es y que sigan ahí, que al final vamos a disfrutar.